Música Alcalde, bienvenido a su programa. Federico cuenta con vos. Bueno, Vane, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, alcalde. Estamos en el ITM, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, un lugar muy especial, por supuesto, en cuanto a educación superior y que da muchas posibilidades y muchas oportunidades en la ciudad de Medellín. No, este es un lugar muy especial. Es un espacio donde la gente viene a aprender, donde de aquí salen muchas oportunidades. Yo me acuerdo mucho en los años cuando yo fui concejal, cómo cada año se iba fortaleciendo más el ITM. Es una entidad realmente muy querida en Medellín y bueno, y acá, pues, mejor dicho, pasan miles y miles de jóvenes de la ciudad, los que han pasado por acá y, por supuesto, formándose bien después para tener buenas oportunidades. Educación superior, fundamental. Así es, ese será nuestro tema hoy, alcalde, precisamente, pero yo sí lo quiero hacer recordar un poquito mientras vamos bajando estas escalas que están como un poquito peligrosas. Muchas gracias, me siento como una reina bajando las escalas. Alcalde, en la educación superior, todos se preguntan, bueno, la hoja de vida del alcalde de Medellín, recordemos la época de universitario, la época después de los posgrados. Pues, a ver, yo me gradué del gimnasio Los Alcázares, del colegio. De ahí fui a estudiar, pasé a AFID, estuve un semestre ahí estudiando ingeniería civil. ¿Y qué pasó? Después me fui para la Medellín. Sí. Y en la Medellín estudié ingeniería civil, terminé de estudiar ingeniería civil, luego hice una especialización en alta gerencia en la misma universidad y ya después, ya después de haber llegado al consejo, a todos los cuentos, en el 2004, hice una especialización en ciencias políticas, en estudios políticos, en la UPB. Ah. Eso es lo que he estudiado yo. ¿Y buen estudiante? Pues, a ver, Bane, yo la verdad en el colegio no es que fuera el mejor estudiante. A mí me iba muy bien en matemática y en física. Sí. Sí o no, era como lo que me gustaba. Y ya después por eso, seguramente, porque mi papá había sido ingeniero, me metí a estudiar ingeniería y bueno, y ahí iba bajo esa misma línea. Pero yo la verdad no es que hubiera sido el mejor estudiante del grupo y ¿qué me hubiera dicho? No, yo realmente me dedicaba mucho a las materias que me gustaban y a hacer deporte. Muy bien. ¿Y en la disciplina? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Y va más el papá al colegio. Esto alguien me reclama notas. Que el alcalde estudiante. Sí, les tocaba ir al colegio de mi papá y mamá de vez en cuando. De vez en cuando. Alcázares, sí. Pues bueno, alcalde, justamente. Pasamos muy buenos. Esa época del colegio es la mejor. Claro, y además del torneo de los Alcázares también. Claro, yo era como eso, pues, y jugaba fútbol, entonces yo era feliz yendo a todas partes, pero bueno. Bueno, alcalde, íbamos a hablar justamente hoy de la educación, todo este proceso. Sí, es que aquí no hay nada preparado. Aquí no hay nada preparado, definitivamente. Hablar de ese proceso en la educación en Medellín, desde la infancia hasta, bueno, el bachillerato, a llegar a lo que vamos a hablar justamente hoy, de la educación superior, que vamos a hablar de Sapiencia. Pues a ver, Bane, yo diría que uno se va a arrancar a hablar de educación, debe arrancar desde lo primero, que es Buen Comienzo. O sea, qué pasa con los niños desde el momento en el que nacen. Para mí el programa más bonito que tiene Medellín se llama Buen Comienzo. Es la atención de los niños entre los cero y los cinco años. Ese programa es un programa muy importante que cada vez hay que fortalecerlo más. Entonces, ¿de ahí qué sigue? Estamos hablando de primaria, secundaria y media. Retos que tenemos, no solo mejorar coberturas, sino calidad educativa. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y ahí hay unos retos, por allá cuando vas llegando a séptimo, octavo, especialmente a noveno, donde hay una deserción importante educativa. ¿Y qué pasa? Y es lo que vos y yo hemos visto tanto cuando vamos a tantos barrios de la ciudad y hablas con jóvenes y dicen, ¿usted por qué está aquí en una esquina? ¿Por qué no está estudiando? Y muchos dicen, ¿yo para qué termino de estudiar décimo y once si no va a tener acceso a educación superior? Entonces, la deserción se da de una. Ese acceso a educación superior es fundamental. ¿Por qué? Porque es que para que exista empleo de buena calidad tiene que haber educación de buena calidad y oportunidades. Y yo he dicho, casi que en séptimo, octavo, noveno, es como si se rompieran los sueños de muchos jóvenes en la ciudad. Y ahí es lo que tenemos muchas veces, muchos que se salen, pero por necesidad también de trabajar, pero otros que desafortunadamente se salen para ser parte de estructuras criminales, de bandas. Y por eso yo digo, a través de la educación, a través de la oportunidad, es que nosotros tenemos que impedir que más jóvenes entren a bandas y sacar a muchos de los que están allá. Y a otros que ya están en extradar y es que salieron de estudiar porque no veían como un futuro cercano poder llegar a tener acceso a educación superior y empleo. Entonces, se pusieron a trabajar y todo. Hay que ofrecernos oportunidades y para eso es de lo que vamos a hablar hoy, Bani. ¿Cómo mejorar el acceso a educación superior en la ciudad de Medellín? Además que es muy importante porque cuando el alcalde menciona el tema de los sueños, justamente, esa es una de las ideas de esa meta y el objetivo que tiene justamente Sapienza, que ya lo vamos a hablar también con Miguel Silva, que es el director. Y él dice, entre miles de sueños, miles de resultados, miles de compromisos, miles de retos, y justamente eso es lo que busca también este plan de desarrollo en temas de educación, porque es un pilar muy importante, porque entre mejor educación hay más oportunidades y sobre todo más posibilidades, justamente, otra vez valga la redundancia la palabra, de poder salir a la vida laboral con mayor calidad y más preparados. Así es, Bani. Y es un tema de sueños, de derechos, es lo mismo. Como cuando vos ibas en el colegio decías, bueno, la vida mía está atrasada porque... A mí me iba bien. Voy a terminar, vos si eras muy juicioso, no, sí, de verdad. Pero la disciplina también, más o menos. Entonces llegaba uno y decía, bueno, ahí es que graduarse, pero para entrar a la universidad. Y eso realmente, créeme, que ha sido un beneficio como una fortuna de pocos, que son muchos los jóvenes que se quedan sin educación superior, y vuelvo y digo, se acaban los sueños y es muy importante generar esas oportunidades. Entonces, si hay algo que tenemos nosotros claros es como a través de técnicas, las tecnologías y carreras profesionales, a fines realmente donde hay empleo, oportunidades, ¿cómo vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de programas como los del Fondo de Educación Superior? Sí. Que revivirán, los de PM. Sí, qué duela. Los fondos reviven y vuelven y vamos a inyectar recursos importantes. Nomás estos días hemos tenido Junta de Sapiencia, que es esta entidad, pues, encargada de articular todo el tema de Educación Superior de la Estrategia del Municipio, y tenemos una Junta de Lujo, y ahí están empresarios, que son importantes. Es muy importante que apoye también la educación. Mira, está Manuel Santiago Mejía, que es además quien dirige todo el tema de empresa Universidad de Estado. Está Rafael Aguad, que es el director de Pro Antioquia. Está Antonio Yepes Parra, que también ha estado y está en la Junta Directiva de la Universidad de Antioquia, sabe de temas de educación, o es una junta exigente y buena. Y yo sí creo que la participación del sector privado, estas personas que conocen tanto educación en Sapiencia, es fundamental. Así es, justamente por eso vamos a hablar hoy de Sapiencia. Ya vamos a tener a nuestro invitado, Miguel Silva, que es el director, como ya lo mencionábamos. Porque muchas veces por desconocimiento la gente se pierde la posibilidad de poder seguir con la educación superior, y no saben que tienen estas posibilidades de becas, también de que se tenga el plan de estudio financiado, que se den estas posibilidades de acceder a todas estas posibilidades y oportunidades, justamente aquí en el ITM, en el Pascual Brau, en el Colegio Mayor, que realmente se pueden hacer tecnologías, posgrados, maestrías y seguir con la carrera profesional. Así es, Bane, y también en otras entidades universitarias del municipio. Entonces hay que buscar muchos aliados y hay que buscar más plática para esto. Por ejemplo, el presupuesto participativo. Yo quisiera que en muchas zonas de la ciudad las mismas comunidades priorizaran la inversión de ese barrio y de esa comuna o el corregimiento en temas de educación superior para los jóvenes. Eso sería un cambio tremendo. Y es, vamos a invertir la platica, es donde se impacte, donde sí cambie la calidad de vida de la gente. Imagínate vos dándole educación a la gente. Pues, Alcalde, recordémosle a la gente el tema del presupuesto participativo, porque estamos hablando que la gente debería tener más presupuesto o dar un porcentaje más alto a la educación. O sea, es la gente la que decide ese presupuesto en que se invierte. Sí, Bane, para contarle un poco a todos para que estén en el mismo contexto. ¿Qué es el PP, el famoso PP? Presupuesto Participativo. En cuatro años estamos hablando que es de 650 mil millones de pesos. Eso es un platal que si se utiliza bien va a generar un impacto muy bueno en las comunidades. Si no se prioriza y no se utiliza bien, pues entonces queda como una plata que se gastó, pero que no generó beneficios. ¿Qué queremos? Que la comunidad básicamente, como es un propuesto participativo y la gente es la que decide, es un tema de corresponsabilidad, de participación ciudadana, es que bueno que esos mismos delegados de PP empiecen a tomar conciencia de la importancia que tiene la educación para estos diferentes procesos de desarrollo social. Entonces, seguramente lo que queremos hacer es empezar a hablar con las comunidades, es vengan, orienten este presupuesto por este lado y que ellos lo puedan definir. Eso es lo que queremos y que sea un porcentaje bien bueno y bien importante. Pues definitivamente el tema de la educación es vital, vital y es uno de los vértices, uno de esos pilares que tiene este plan de desarrollo. Pero qué tal, alcalde, si vamos viendo lo que pasó durante esta semana, la agenda que sabemos que siempre es bastante apretadita, con viajes, con muchas cosas interesantes para la ciudad de Medellín y ya volvemos para irnos parando nuestro invitado. Súper recorridos, calle por todos lados, o sea que ahí seguimos, trabajando animados, Vane. Vámonos para allá entonces. En una ceremonia realizada el pasado 11 de julio en Singapur, con la participación de más de 110 ciudades del mundo, Medellín recibió el premio Lee Kuan Yew World City Prize. Esta distinción, catalogada como el Nobel de las ciudades, destaca la creación de comunidades urbanas habitables, innovadoras y sostenibles. El alcalde Federico Gutiérrez y el exalcalde Aníbal Gaviria recibieron el galardón de manos del primer ministro de Singapur, Lee Sieng Lung. Este galardón incluye 300 mil dólares que le otorga la organización a la ciudad. Yo quiero compartir con todo Medellín que acá en Singapur hemos recibido el premio Lee Kuan Yew, que es lo que se asemeja como al Nobel de ciudades. ¿Y esto por qué? Por los avances de Medellín en los últimos años. Y yo lo que quiero resaltar es que esto se debe también a los anteriores gobiernos, a quien quiero darle las gracias, además de resaltar la compañía del exalcalde Aníbal Gaviria en esta ceremonia, quien fue siendo alcalde hace un año, quien postuló también a la ciudad. Yo quiero decir lo siguiente y es por supuesto que como ciudad nos tenemos que sentir muy orgullosos y esto no quiere decir que es el fin de un proceso, al contrario, es el inicio de muchas cosas buenas. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos recorrido un largo camino, que hay muchas cosas que han mejorado pero que todavía faltan muchas por mejorar. En la ceremonia, el alcalde entregó a los asistentes la publicación Medellín Construyendo Confianza, que muestra el proceso de transformación de la ciudad desde la planificación urbanística, las intervenciones sobre el territorio, la innovación y la sostenibilidad. 24,507 envigadeños dijeron sí al ingreso del municipio al área metropolitana del Valle de Aburrá mediante consulta popular. La Alcaldía de Medellín felicitó la decisión e invita a Envigado a trabajar de manera conjunta para mejorar aspectos relacionados con la movilidad, el urbanismo y la calidad del aire. Además, se destaca el ejercicio democrático vivido el domingo en Envigado, donde 40,395 personas participaron en la consulta popular para decidir el acceso de ese municipio al área metropolitana después de 36 años de estar ausente de esta entidad. Del 9 al 10 de julio, Medellín disfrutó de la octava Parada Juvenil de la Lectura, organizada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana. El evento, de 16 horas de programación, contó con la participación de 24,500 jóvenes, entre los 15 y los 25 años de edad, que disfrutaron de la lectura como una actividad pensada desde la educación y el entretenimiento. En el Camping Literario, ubicado en el Canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín, fueron instaladas más de 90 carpas, que tuvieron la compañía de seis bandas musicales y la proyección de ocho largometrajes, para complementar las actividades de lectura. El domingo 10 de julio finalizó el plazo para que las jóvenes de Medellín, entre los 16 y los 25 años, se inscribieran al concurso Mujeres Jóvenes Talento 2016. La cantidad de mujeres registradas por cada categoría es Con el cierre de las inscripciones de la decimotercera edición de este concurso, las postuladas presentarán una entrevista ante el grupo de jurados de diversas disciplinas y participarán en un seminario sobre equidad de género. Luego de este proceso, el 5 de agosto, durante la Feria de las Flores, se hará la ceremonia de reconocimiento y se sabrá el nombre de cada una de las Jóvenes Talento 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos hablando de esas pilaturas, como dicen en el colegio, aquí, todo se queda calladito, no salió al aire. Bueno, alcalde, sigamos hablando de educación superior y ya tenemos a nuestro invitado en esta plazoleta tan linda que tiene el ITM, Miguel Silva, que es el director. Aquí estamos con Miguel Silva Moyano, es el director de Sapiencia. Sí. ¿Qué onda, Miguel? Alcalde, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Hola, bonita. ¿Cómo estás? ¿Alcalde en la mitad? Adelante, Manny. Ay, muchas gracias. Bueno, Miguel, qué bueno estar acá en el ITM, este Instituto Tecnológico de la Ciudad, que brinda tantas posibilidades como muchas más instituciones, sobre todo para la educación superior. Una institución muy bonita, muy querida por los medellinenses, con un potencial enorme. Bueno, Miguel, hay que hablar de... Usted viene de la academia. Sí. Hablemos un poquito también. Miguel, ¿de dónde viene? Claro. Sí, de la educación superior, ¿dónde tuvo los estudios? Sí, toda mi carrera ha sido en la educación superior, en la Universidad Nacional de Bogotá, en la UPV aquí en Medellín, durante más de cuatro años, y ahora pues por invitación del alcalde en este reto de la educación superior en Medellín. Bueno, hablemos de que justamente es la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, que la gente dice, bueno, suena muy bonito, suena sabiduría, pero ¿qué es justamente lo que ustedes hacen y cuál es el trabajo que realizan para la educación superior? Sapiencia es una agencia descentralizada del municipio de Medellín, se encarga de la administración de los fondos de educación superior, de la coordinación también y articulación de las tres instituciones de educación superior. Hoy estamos en el ITM, pero también el municipio tiene el Pascual Bravo y tiene el Colegio Mayor, que son otras dos instituciones muy importantes. Eso es lo que hace Sapiencia, es una agencia muy reciente, muy joven, pero con también muchas ganas de hacer muchas cosas por la ciudad. Y es la primera alcalde y la única en Colombia, de este estilo y de este tipo. Viene funcionando ya también desde la administración anterior, creo que son los procesos de consolidación que son importantes, tenemos estas tres entidades públicas que son ITM, tú lo decías ahora, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, y por supuesto que lo que tienen que hacer Sapiencia es liderar todo esto, pero no solo las tres entidades, sino cómo avanzar más en el tema de acceso y calidad y pertinencia de acceso a educación superior. Este tiene una tarea tremenda, pues yo te digo, por lo que hablábamos ahora, es que cuando uno mira una ciudad como la nuestra, donde hay tantas desigualdades sociales y que se van viendo marcadas justamente en el acceso a la educación, en la calidad, pues ahí es donde está el reto, y es cómo brindamos cobertura educativa, pero que genere después oportunidades para la gente y calidad de vida. Ahí está. Sí, es uno de los retos más importantes. Medellín hoy son prácticamente dos ciudades, una al norte y una al sur. Al norte prácticamente una o dos personas de cada 10 pueden entrar a la educación superior, al sur casi 7 o 8 personas entran a la educación superior de cada 10. Entonces tenemos una brecha enorme, la tarea de lo que nos queda estos siete semestres es reducir esa brecha, y lo vamos a hacer con unos programas, como dice el alcalde, muy pertinentes, que el estudiante se gradúe y encuentre una colocación fácil en el mercado laboral, pero que también nos ayude a generar conocimiento, conocimiento de punta para aplicarlo en emprendimientos, en innovación. Y cuando ustedes hablan justamente de equidad, ¿a eso se refiere? La comparación un poco para entender por zonas. Lo que decía aquí nuestro amigo Miguel. A ver, por ejemplo, el poblado, que es donde más índice de desarrollo humano existe, donde más calidad de vida hay, donde está el estrato más alto. El porcentaje de acceso a la educación superior, podemos estar hablando cercano al 70%, ¿cierto? Y cuando tú lo comparas, por ejemplo, con otro extremo, que es, por ejemplo, la zona nororiental, específicamente como una 1 y 2, Popular y Santa Cruz, pues el acceso estamos hablando que llega por ahí a 19, 20%. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver esa brecha social, y es como, mejor dicho, cada que se aumenten más estas brechas, en términos de acceso a educación superior, se aumentan las brechas sociales. Es como seguir con ese círculo vicioso. Lo que hay que hacer es romper ese círculo vicioso, convertirlo en un círculo virtuoso, y que la gente tenga acceso a la educación superior. Tenga acceso. Entonces ahí es donde está el reto. ¿Pero cómo? Porque recursos, los recursos son limitados. Tenemos instituciones públicas que no es que de un día para otro nosotros decimos, vamos a tener otro ITM y a doblar en toda la capacidad, ¿no? Para eso hay que prepararse, calidad educativa. Y hemos dicho, cuando vamos a abrir más acceso a educación superior es con pertinencia, y es estudiar técnicas, tecnología y carreras profesionales donde haya un buen criterio entre oferta y demanda. Por eso el trabajo con el sector público y sector privado de la mano y universidades es tan importante. Sí, en Sapiencia, por ejemplo, tenemos unas mesas por cada clúster, y ahí se sientan universidades, se sientan empresarios, y miramos varias cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los programas que necesita un sector? Pero con tales que son los clústeres. Un clúster es una estrategia de ciudad alrededor de un sector económico, por ejemplo, tenemos el clúster de textil y diseño, que es muy importante en la ciudad, y hay mucho conocimiento para aplicar en textil y diseño. Por ejemplo, diseñadores, pero también materiales, pero también confección. Entonces hay mucho conocimiento aplicado. Los empresarios nos dicen, vea, nosotros necesitamos este tipo de talento humano formado. Nosotros tenemos que llegar a conducir esa oferta académica para alimentar esas necesidades del sector privado, pero también, por ejemplo, necesidades sociales, que no necesariamente salen de las necesidades del sector privado, asuntos de medicina, asuntos de salud pública, que no necesariamente salen de un sector privado, productivo, pero que son urgentes para la ciudad. Ahí es donde se concentra Sapiencia, en esas mesas, y tratando de llevar esa oferta a realmente cumplir con las necesidades de la ciudad. Bueno, y justamente, ¿a qué tipos de educación se pueden llegar con estos fondos? Porque estamos hablando de los fondos que ustedes administran en la agencia, en Sapiencia, pero ¿a qué tipo de educación superior pueden acceder las personas, tecnologías? Todos los niveles de educación superior se pueden acceder a través de Sapiencia, desde una técnica profesional, una tecnología, un programa universitario, también tenemos programas de apoyo para posgrados en el país y en el exterior, y por supuesto, apoyo a posgrados para maestros de instituciones educativas del municipio. Y así se completa con una oferta muy grande. Para el otro año vamos con un programa muy focalizado, pertinente, de técnicas y tecnologías. Y estamos yendo a los barrios a hablar con los líderes, para que ellos nos digan también cuáles son las vocaciones de los territorios. Eso va a ser muy importante para romper ese círculo vicioso del que nos hablaba el alcalde y generar ese círculo virtuoso de desarrollo, pero también de capacidad personal. Aquí se trata de dos cosas. La educación superior le sirve a las personas para cumplir sus sueños, pero también nos ayudan a cumplir nuestros sueños de ciudad. Así es. Y cuando uno tiene un sueño, pues uno también trata de... Bueno, cuando uno va a la educación superior, obviamente los papás dicen, bueno, qué universidad, hay que acceder a préstamos o a financiar, pero entonces también estudia bastante a ver si puede conseguir una beca. Hay unos fondos que tiene Sapiencia. ¿Y la gente cómo puede acceder a ellos? Son diferentes tipos de fondos. Por ejemplo, los que hablamos de pregrado. Hay uno que conoce mucho Medellín y que quiere mucho Medellín, que es el Fondo EPM. Allí se accede por convocatoria. Es un criterio objetivo. A mí en la calle muchas veces me paran y me dicen, déme acceso al Fondo EPM. No se puede a dedo. Es un proceso de selección objetivo. Se premian dos cosas. Pero eso es mejor. O sea, que tal que fuera a dedo. Sí, porque sería ya... Por la calle, beca, beca, beca. O sea, eso hace parte de lo que la gente no quiere más. O sea, que hayan criterios objetivos. Es un mecanismo transparente y se privilegian varios elementos. Por ejemplo, que tenga buen rendimiento en pruebas a ver, pero también que tenga necesidades económicas. Esas personas que cumplen esos dos requisitos tienen más posibilidad de acceder a estos fondos. Por presupuesto participativo, hace algunos años, la ciudad viene haciendo un esfuerzo, las comunidades vienen haciendo un esfuerzo que cada vez es mayor y queremos que cada vez sea más fuerte. Porque esto es realmente inversión para los barrios. Cuando una comunidad destina presupuesto participativo para la educación, el retorno es inmediato. Ahí las comunidades pueden dirigir esa oferta. Entonces, por ejemplo, ¿qué queremos? Que las comunas prioricen recursos en educación superior y los podamos conducir a técnicas y tecnológicas, por ejemplo, o a carreras universitarias, o si quieren incluso para líneas de posgrados. Todas estas posibilidades las podemos tener en Sapiencia. Bueno, y digamos, tengo ganas de una persona que nos está viendo en este momento, Federico, cuenta con vos en su barrio, en su casa y dice, tengo ganas de estudiar, de hacer mi carrera de posgrado, de pregrado, de técnica, de tecnología. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué me sirve Sapiencia? Sapiencia le sirve para ayudar a financiar su matrícula, pero también su sostenimiento. Es decir, hay personas que pagan muy poca matrícula, pero no tienen recursos para los buses, para las fotocopias, entonces tienen la opción de pedir solamente el recurso de sostenimiento. Esto en el fondo EPM, pero también el presupuesto participativo. Y en la beca de mejores bachilleres, pues le damos la beca en la institución que quiera, completa, solamente el asunto de la matrícula. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que escoger muy bien el programa, tiene que, y esto es un ejercicio de corresponsabilidad también con los ciudadanos, esforzarse por tener unas muy buenas pruebas a ver y presentarse a las convocatorias que permanentemente está haciendo Sapiencia. Nosotros hacemos cerca de dos o tres convocatorias al semestre para acceder a diferentes programas de educación superior. Mira que Miguel tocó dos temas. Uno, que es el tema del acceso a educación superior, entonces que hay una plata que sirve para tu matricularte en la universidad. El fondo, sí, los fondos. Pero muchas veces se veía en muchos de los programas cómo había una deserción académica fuerte. Y se veía que muchas de las personas que lograban obtener una beca, por ejemplo, para la matrícula, y terminaban saliéndose, ¿por qué? Porque no tenían ni para el tiquete del bus, no tenían para tomarse un tinto, para un pastel, para una fotocopia. Entonces, ligar estos procesos, entendiendo que esto no es como máquinas, usted entregando aportes y ya, sino cómo lograr el éxito, ese complemento económico es muy importante. Porque justamente quienes acceden a este tipo de servicios, a este tipo de becas o créditos condonables, son personas que hoy están en situaciones económicas muy difíciles. Ellos y sus familias. Entonces, lo que hay que garantizar es que esos recursos se utilicen bien y que tengan ese sostenimiento. Sí, otro elemento. Hablando muchas veces con ministerios, Ministerio de TICS, Ministerio de Agricultura, ellos también tienen sus becas. Y se nos estaban perdiendo esas becas en Medellín porque la gente o no se presenta, o se presenta y deserta. ¿Qué dijimos nosotros cuando llegamos al gobierno? Las personas que tengan una beca de gobierno nacional le podemos ofrecer un complemento de sostenimiento para que podamos complementar ofertas del gobierno nacional y nuestra oferta local y así garantizar el sostenimiento y la permanencia de esas personas en esos programas. Estudiar es complicado, requiere un esfuerzo y nosotros estamos también para apoyar a las personas que quieran. Esto es también para las personas que quieran estudiar y que quieran encontrar en la educación superior un proyecto de vida. Qué bueno. No, pues a uno le da muchas ganas ya de, obviamente, saber todo, absolutamente todo de Sapienza y la gente cómo se puede enterar. Porque aquí, obviamente, lo estamos contando, en Federico Cuenta con Voz, pero la gente dice, bueno, ¿y dónde queda Sapienza? ¿Y dónde puede ir? ¿O dónde se puede inscribir? Sí, tenemos una página web que rediseñamos precisamente para orientar al ciudadano. Lo primero que va a encontrar el ciudadano va a ser unos caminos de formación. Si yo quiero hacer un pregrado, encuentro unas opciones. Si quiero hacer un posgrado, encuentro otras opciones. Y en la página web www.sapiencia.gov.co encuentran toda la información de los fondos que tiene Sapienza, además de todos los otros proyectos que hacemos desde la Agencia de Educación Superior. Claro, y ahí la gente encuentra el tema de las convocatorias. Estamos en convocatorias. Nuestras redes sociales también son muy activas. Todo el tiempo estamos compartiendo información. Sapienza Med. Convocatorias. Sapienza Med en Twitter. También está la página en Facebook. Y cuando quieran, por favor, vayan hasta Sapienza, hasta El Volador, al lado del Centro Comercial Florida. Ahí está nuestro equipo permanentemente para orientar a las personas. Tanto si tienen dudas para presentarse, como si tienen dudas y están próximos a entrar a la educación superior, allá los recibimos y les explicamos muy puntualmente, uno a uno, cómo hacerlo. No, y está buena la página, porque estuve mirando la página y hasta Miguel hace, da tipsitos. Por ejemplo, leí uno de cómo hacer un ensayo y hay cosas que uno definitivamente no sabe y son cositas que realmente por medio de la educación virtual pues uno también puede acceder. ¿Qué instituciones entonces están apoyadas por Sapienza? Las tres instituciones que hablamos. En los fondos se puede acceder a las instituciones acreditadas en el municipio de Medellín y queremos el próximo año arrancar con un programa específico Cuéntales cuáles son las acreditadas. Las acreditadas son las más grandes. Están EAFIT, está UPB, está la Universidad Nacional, está la Universidad de Antioquia, está también la Escuela de Ingeniería. Entonces hay muchas instituciones... Que ya es universidad. Que ya es universidad. La Escuela de Ingeniería ya es universidad. Que ya es universidad. Y es muy importante señalar eso, Medellín hoy es destino de conocimiento. Mucha gente del resto del país viene a estudiar a Medellín y eso nos gusta porque entre más intercambio de conocimiento tengamos en Medellín, mejor y más innovación vamos a tener y eso es muy importante. Y otra cosa ahora que hablabas de educación virtual, estamos próximos ya a abrir nuestro campus digital arroba Medellín y vamos a tener una sorpresa muy interesante para los amantes de los programas en TICS. Tenemos una vocación, queremos que en Medellín mucha gente sepa inglés, pero además sepa lenguaje de programación. Lenguaje de programación es transversal. Ustedes se imaginan que sería un médico con lenguaje de programación. Pues nos ayuda a desarrollar aplicaciones para la medicina, programas, todos estos elementos los vamos a tener en arroba Medellín. Próximamente tendremos una gran sorpresa para todos los que se quieran formar en programación en TICS. No, pues imagínate científicos en la parte de investigación de muchísimas cosas y eso también habla de que se da ese plus y ese primer paso para ser un emprendedor y hacer trabajos y hacer cosas por la ciudad para que el conocimiento no solamente se quede en la empresa sino también crear empresa pero sobre todo para beneficio de la ciudad. Medellín tiene un potencial enorme en áreas TICS y yo creo que ahí hay una apuesta bien interesante que vamos a hacer nosotros en arroba Medellín vamos a tener un programa completamente virtualizado para las personas que quieran aprender a programar. ¿Quiénes pueden aprender a programar? Cualquier persona. Esto no es muy complejo, es simplemente aprender un nuevo idioma. Por eso yo hablo de dos lenguajes, el inglés y el lenguaje de programación. Una persona que sabe el lenguaje de programación tiene capacidad de transversalizarse en cualquier sector. Puede trabajar en el sector textil, puede trabajar en construcción, puede trabajar en salud, en la educación, en diferentes sectores puede emplearse una persona que sepa el lenguaje de programación. Esos son los lenguajes del mundo contemporáneo. Ay, ay, ay. Así que hay un reto al canal de programación. Hay de todo. Y hay algo muy importante y es que todo esto está en el plan de desarrollo. Sí. Todo esto fue lo que discutimos con las comunidades, lo que aprobó el consejo y ahorita tú y yo hablábamos antes de entrar a otra vez pues como en esta tanda del programa y es que vienen cosas muy emocionantes. O sea, mira, estos primeros seis meses eran seis meses muy de construcción, de diálogo con las comunidades, de tener un plan de desarrollo y de seguir administrando la ciudad porque esta es una ciudad que día a día trae miles de cosas. ¿No has visto lo que es esto? Pero ahora viene ya a ejecutar todo esto. Entonces la gente ya sabe que puede acceder a la educación superior, que entren a la página, tú ya la visitaste, yo recomiendo que la gente entre a Sapiencia, que se acerque a la sede, que la gente vaya a esos centros de desarrollo sonal y que pida más información, que la gente acceda realmente. Y el llamado es que busquemos cada vez más recursos para la educación. Ahí tenemos ese fondo. Y yo he dicho, platica que va llegando, va para allá. Platica que nos vamos consiguiendo. Hay muchas veces que me dicen empresarios, bueno, nos queremos vincular con temas de ciudad. Y yo, listo, venga, métanse en el tema de educación. O sea, ahí la tenemos clara y estamos metiendo más y más empresarios, más gente en esto. O sea, que esperemos que cada vez tengamos más oferta en temas de educación superior y fortalecer instituciones como esta. Esto es una maravilla para miles de personas en la ciudad. Es una gran oportunidad. Alcalde, cuando uno habla justamente de ese tema, de cobertura, estamos hablando de cobertura, de esos proyectos para que a más personas en Medellín pueda llegar y que haya esa equidad, que no haya esa brecha social en cuanto a oportunidades de educación. También hay un tema importante, la permanencia, que ya lo hablamos, que la gente muchas veces se tiene que retirar del estudio porque no tiene posibilidades, porque necesita trabajar. Pero hay otra parte también muy importante y es la calidad. Ya se ha hablado de la calidad en cuanto a actualización de docentes, pero también la calidad en Medellín, porque anteriormente, y también es un reto para esta administración, es justamente dar calidad, porque hacen estudios y a veces Medellín no le va tan bien en cuanto a calidad. Entonces, es otro reto. Esto es el proceso completo de lo que hablamos ahora. ¿Calidad desde dónde? Desde temprana edad. Temas de los contenidos, por ejemplo, de buen comienzo son fundamentales y todo lo que tiene que ver con primaria, secundaria y media. Nosotros, por ejemplo, estamos concentrados en calidad. Yo que soy un convencido para lograr calidad. El niño, por supuesto que esté bien, en un entorno protector, infraestructura educativa de calidad, pensar en los maestros. Por ejemplo, en el tema que hablamos ahora de formación de maestros, vamos a tener, dentro de muchos otros estímulos, 300 becas para maestrías. Por fuera de los que ya tenían. Sí. De las que acceden a través del ICTEX y otras. 300 becas, imagínate eso, van. Cabe lograr una mejor calidad. Y que estos maestros que transfieren conocimiento estén bien formados. La estrategia MOBA, que es fundamental. MOBA va avanzando, va en su construcción y es el centro de formación para el maestro. y vienen cosas importantes en lo que tiene que ver también con articular, que no solo es el profesor y el niño, sino la familia. La familia. Formar a los padres de familia, al papá, la mamá. Muchos de los casos, madres, cabeza de familia. Esta ciudad, van y la han sacado adelante mujeres. Madres, cabeza de familia. Berracas, comprometidas, que trabajan día a día para sacar adelante a sus hijos. Hay que darles más elementos para que sepan cómo acompañar a sus hijos. Entonces, todo eso hace parte del tema de educación superior, de calidad educativa y que estamos jugados con ese tema. La semana pasada, hace unos días, estuvimos con la ministra de Educación y miramos, por ejemplo, los indicadores y el gobierno nacional le pone a cada ciudad unos indicadores, unas metas, año tras año, primaria, secundaria y media. Nosotros tenemos unas metas inclusive superiores a las que nos pusieron ellos. Nos estamos exigiendo mucho. Con la jornada única también. Nos estamos exigiendo mucho. Ah, bueno, jornada única. Imagínate que ya arranca, por ejemplo, la construcción de 15 nuevos colegios. Ya. Nosotros ponemos 10 mil millones de pesos y el gobierno nacional pone 32 mil millones de pesos. Arrancamos. Tenemos hoy 2.800 niños y jóvenes en jornada única. Finalizando este año vamos a tener 12 mil. Y finalizando los cuatro años vamos a tener 40 mil. No vamos, las metas son altas. Aquí espero que estemos en diciembre de 2019 con vos aquí, ya mirando las metas, mirando que si cumplimos, cómo lo hicimos, ojalá que las hayamos superado también. Y bueno, es lo que hemos dicho, vienen cosas muy emocionantes realmente. Alcalde, y hablando de cobertura, porque a la gente también le interesa, bueno, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de acceder a escolaridad? ¿realmente qué porcentaje hay de niños, de jóvenes que acceden? Se están logrando coberturas en primaria muy importantes. Y es lo que yo te contaba a ti, cuando vamos llegando en primaria, en secundaria, y casi que llegamos hasta noveno, es como si se cayera todo el trabajo que hemos hecho a través de buen comienzo, a través de primaria, secundaria. Y volvemos a lo mismo, es como la expectativa de vida, como esos sueños, para mí son tan importantes, es que nuestros niños y jóvenes no se nos salgan del sistema educativo. Y cuando llegan a educación superior, lo discutíamos justamente en la junta de Sapiencia, hay unos promedios nacionales que hablamos más o menos de un 42, 43%, ¿cierto que sí? Sí. De cobertura de educación superior, de acceso a educación superior. En Medellín se hablaba que estábamos cercano a eso, un 42, 43, 46%, pero cuando miramos solo Medellín, Medellín, porque hay muchos jóvenes de otros municipios que estudian también en Medellín, cuando se hace el tema de Medellín nos da entre un 33, 35%, entonces imagínate, y lo que contábamos ahora, una cosa es lo que pasa en el poblado, donde hay casi un 70% de acceso a educación superior, de cobertura, y tú llegas por ejemplo a Popular, a Comuna 1, o a Comuna 2, Santa Cruz, y los niveles estamos hablando más o menos de un 17, 19% de cobertura, o sea, de 10 jóvenes que se gradúan, solo 2 tienen acceso a educación superior, por eso insistir en los delegados de presupuesto participativo es, inviertan más en el tema educativo, inviertan más, eso es un trabajo que ya tenemos que dar nosotros y más pedagogía, y explicar lo importante que es la educación para todos los procesos. Pero uno se emociona, Miguel, cuando uno habla del plan de desarrollo que ya esto ya empieza a marchar, hay mucha cosa, y que ya justamente con la educación es tan importante que hace parte esa piensa también de todo este proceso y este plan de desarrollo, pero bueno, ya hablamos de esas novedades que se vienen, ya la gente ya se está antojando de conocer, porque es importante conocer estas posibilidades, porque muchas veces por desconocimiento pues la gente no accede a estos fondos o a estas posibilidades de becas, también de posibilidades de estar en institutos como este, como el ITM, pero que más se viene, porque también ahorita Miguel decía, no, se vienen cosas muy buenas y él se emocionaba también contando justamente todo lo que están trabajando. Por ejemplo, otra cosa muy bonita que vamos a tener, vamos a tener las dos ciudadelas universitarias, la del norte y la del occidente, y no queremos que simplemente sean contenedores sin contenido, queremos privilegiar el contenido, que vamos a hacer en esas ciudadelas, vamos a tener unos laboratorios abiertos, por ejemplo, queremos, nos soñamos esas dos ciudadelas completamente autosostenibles en temas energéticos, que la gente pueda ir a una ciudadela y ver cómo funciona una micro red energética, autosostenible completamente, también un centro de idiomas por inmersión, que la gente llegue y aprenda inglés desde que entra a esa ciudadela, queremos que sean territorios multilingües, y adicional a eso, también, centro de investigación en tics, muy importante, que nos permita transversalizar las tics en otras áreas del conocimiento, el esfuerzo que hemos estado haciendo nosotros este tiempo es privilegiar los contenidos sobre esos contenedores y que esas ciudadelas realmente nos sirvan para llamar la atención sobre el conocimiento y la importancia que tiene estudiar, investigar y hacer procesos de innovación, ahí con Ruta N tenemos un trabajo de la mano permanente, porque siempre lo he planteado, Sapiencia no tiene sentido sin Ruta N y esperamos que podamos servirle mucho más a Ruta N. No, pues uno se emociona bastante cuando habla de educación, de todo lo que se viene para Medellín, sobre todo temas de investigación que también son súper importantes, innovación, pues el reto que se viene es fuerte, Miguel. Dijiste investigación, entonces tengo que hablarte del fondo local de investigación científica, por primera vez la ciudad va a tener un fondo local de investigación científica en el que van a poder concursar investigadores de la institución de la educación superior, grupos de investigación con proyectos que tengan impacto social, que tengan impactos que se puedan invertir en la sociedad, en las comunidades y ese tipo de convocatorias, insisto, de la mano de Ruta N vamos a llevar esos procesos de investigación, porque la educación superior es mucho más que títulos, es verdad, la educación superior es producción de conocimiento y conocimiento de frontera y por eso nuestro trabajo con Ruta N es permanente y articulado. Y motivar más a la investigación, porque cuando uno habla de investigación también habla de calidad. Claramente, la investigación además es formativa, cuando tú pones a alguien en un laboratorio tiene un impacto en el conocimiento mucho más que si está sentado en un tablero viendo un profesor, investigar, aprender haciendo es fundamental en la educación superior. No, pues qué bueno, Miguel. Ya saben por qué es el director de la PIN. Pero clarísimo, nos quedó clarísimo. Bien escogido, ¿no? Muy bien, alcalde, lo felicitamos. Y de verdad que yo conocí a Miguel desde que estaba en sus actividades universitarias desde la Universidad Nacional, después en la Bolivariana y eso es uno de esos criterios que nosotros tuvimos, Van, y es, hombre, pongamos en los puestos a gente que sabe de los temas. Y que se apasionen por la educación. Exactamente, no solo que sepa, no que sienta pasión por eso, es que si uno no siente pasión por este cuento, sería muy difícil, porque son largas horas de trabajo, así como vos, entonces, mira todo lo que hay para hacer, ¿sí o no? Entonces, de verdad que yo quiero felicitar a Miguel, agradecerle por la confianza, hay gente que muchas veces está muy cómoda en su espacio, uno le dice, venga para el sector público, dice, no, a mí no me meta en ese cuento, Miguel de una dijo, hágale, nos vamos para allá y vamos a trabajar, o sea que tenemos un muy buen equipo. Pues Miguel, muchísimas gracias por estar esta tarde y esta noche, porque el programa se emite en la noche, Federico cuenta con vos, acá en Telemedellín, y a seguir con los retos, y a seguir por una buena educación en la ciudad. Invitar a la gente a que le invierta a la educación superior y que le apueste a estudiar, que crean la educación superior para cumplir sus sueños. Me dieron ganas de meterme a la universidad. ¿Ah? Me dieron ganas ya de meterme a la universidad. ¿Otra vez? Sí. Miguel, muchas gracias hermano, yo en estos cuatro añitos sí estoy muy entretenido. Pará, pará. Sí, no, yo todavía no. Miguel, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un placer. Miguel, muchas gracias. Vamos, Vale. Vamos. Gracias. Bueno, alcalde, ya se está llegando al final de este capítulo donde Federico cuenta con vos. Se vienen cosas muy interesantes para la ciudad en materia de lo que hemos hablado también de esa internacionalización, de toda esa proyección. se viene feria de flores también, feria de flores. Ya se va viniendo todo esto, Colombia Moda. Colombia Moda, por supuesto. Son 15 días muy movidos, Barney, porque me da la ciudad toda esa actividad económica que tiene, llega, y es un sector de la economía muy importante porque imagínate cualquier persona que venga a la ciudad viene a hospedarse, viene a gastar, coge un taxi, se tiene previsto que cada persona que llega a la ciudad se gasta en promedio diario de 240 dólares. Sí. Imagínate, y todo eso queda ahí. Entonces, bueno, son 15 días de ocupación hotelera full que se siente que hay un buen ambiente en la ciudad y que genera empleo. Así es, muchas cosas, muchos retos. Y nosotros a seguir trabajando. Sí, señor, a seguir trabajando. Digamos que ya llegó esta brecha de los seis meses, ya está el plan de desarrollo como lo hemos hablado ya para empezarse a dar y a desarrollar muchísimo más y pues la gente obviamente ansiosa de ver estos resultados y el trabajo mucho más. digamos en cuanto a horas, a resultados ya más tangibles porque el trabajo se está haciendo desde el primer día. Así es, y bueno, como hemos dicho, van pasando ya esos seis meses, venimos trabajando de manera muy intensa, pero ya viene el tema de las ejecutorias, la gente va a empezar a ver las obras, va a empezar a ver todos esos programas que hemos venido avanzando y culminar bien esta administración y que la gente mejore la calidad de vida en Medellín. Pues alcalde, muchas gracias y nos despedimos de la gente de Ferico Cuenta con vos aquí en Telemedellín. Digamos la gente pues que chao y no traguimos. Gracias, Vani. ¡Gracias!